Tu gracia nos hace danzar, con todas las fuerzas celebrar, danzaremos libres por tu amor. Tu gloria nos hace cantar, tu santo nombre levantar, cantaremos gloria a tu Señor. Nuestro corazón comienza a desbordar, al conocerte a ti, no podemos casar, Seremos la generación que danza, por causa de tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. Tu gracia nos hace danzar, con todas las fuerzas celebrar, danzaremos libres por tu amor. Tu gloria nos hace cantar, tu santo nombre levantar, cantaremos gloria a tu Señor. Nuestro corazón comienza a desbordar, al conocerte a ti, no podemos casar, seremos la generación que danza, por causa de tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios, seremos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. ¡Celebramos! ¡Vamos a distinguir todos juntos ahora! ¡Eh, eh, 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 toma tu lugar, toma tu lugar, Nuestro corazón comienza a desbordar, al conocerte a ti, no podemos casar, Seremos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. ¡Eh, eh, 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 eh.